Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener una canción que es la del movimiento. No sé si se acuerden que vamos a seguir las instrucciones que nos dice la canción. Vamos a movernos, vamos a pararnos, vamos a poner mucha atención para seguir las instrucciones, ¿va? ¡Me muevo! ¡Me muevo los brazos! ¡Me muevo los brazos! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo las piernas! ¡Me muevo las piernas! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo los brazos! ¡Fuerte! Todo el cuerpo, vamos a mover el saúl, el poder de los hombros, los pies, los brazos. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Y se expone. ¡Muy trem! ¿Listos? ¡Muy tremene! ¡Muy tremene! ¡Muy bien, chicos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Muy bien, chicos!